La señora Alejandra Sotelo Lugo, de 47 años, oriunda del barrio San Roque de Encarnación, busca a su padre biológico. La señora Alejandra Sotelo Lugo, de 47 años, oriunda del barrio San Roque de Encarnación, busca a su padre biológico. La señora Alejandra Sotelo Lugo, de 47 años, oriunda del barrio San Roque de Encarnación, busca a su padre biológico. La señora Alejandra Sotelo Lugo, de 47 años, oriunda del barrio San Roque de Encarnación, busca a su padre biológico. La señora Alejandra Sotelo Lugo, de 47 años, oriunda del barrio San Roque de Encarnación, busca a su padre biológico. Ante cualquier información se pueden contactar a la línea telefónica 0985-480-701.